Miren, hay de 1800, de 1900, de 1700. Me voy a meter en grandes problemas, pero vamos a intentarlo, ¿no? Recuerden que pueden activar el chat de voz. Pueden activar el chat de voz para que el bot lea sus mensajes. Cuesta, si no mal recuerdo, un par de puntos, unos 10 puntitos de... ¿Qué? ¿A dónde van? ¿Pero por qué se dieron la vuelta? Ah, ya lo mató. Ahora, ya lo mató. Si no mal recuerdo, ¿no? ¿Pero por qué se dieron la vuelta? No soy del norte, soy de Sonora Muy bonito el clima aquí por cierto 35, madre mía Cierrete bonito, Jesús Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Treinta y tantos En la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y esto se va a rotar Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Y aquí en la Ciudad de México ya no estamos muriendo con Oh, ese es mío. ¿Qué molestos, no? ¿Qué molestos, no? ¿Qué molestos, no? Re882. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?